Mira a la mujer de mis sueños, la mujer que más quiero Caminando por ahí Yo quiero tu amor, yo quiero tu amor Quiero amarte como nunca y hacerte mi gran princesa Yo quiero tu amor, yo quiero tu amor No me importa lo que digan, tú eres mía, solo mía Eres la mujer que deseo, la mujer que yo quiero Y no puedo vivir sin ti Todo comenzó cuando te vi Tú eres tan perfecta, todo tuyo es una belleza Todo comenzó dentro de mí Tú me hiciste enamorarme, fuiste tú que me cautivaste Mira a la mujer que yo quiero, la mujer que deseo Ay mami yo te quiero a ti Girl, you know you're the only one I love Yo quiero tu amor, yo quiero tu amor Quiero amarte como nunca y hacerte mi gran princesa Yo quiero tu amor, yo quiero tu amor No me importa lo que digan, tú eres mía, solo mía Tú eres la belleza en mi mundo, mi universo Divino la mujer que elegí Quiero regalarte mis besos Quiero regalarte mis besos, llevarte al cielo Viviremos tan feliz Yo quiero tu amor, yo quiero tu amor Quiero amarte como nunca y hacerte mi gran princesa Yo quiero tu amor, yo quiero tu amor No me importa lo que digan, tú eres mía, solo mía Yo quiero tu amor, yo quiero tu amor Mira a la mujer de mis sueños, la mujer que más quiero Ay mami yo te quiero a ti, solo a ti